Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición, podré saludarte hoy 28 de diciembre. Recuerda, soy tu amigo, Roberto Navarro, y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título, Ora por mí, River Jordan. La cita bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 37 y 40. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? A ver, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Se acercaba el final del año 2008, y River Jordan, una conocida autora que vive en Nashville, Tennessee, no hacía otra cosa que pensar en sus dos hijos. Uno debía viajar a Irak, y el otro a Afganistán, como soldados del ejército estadounidense. Un día, de la manera más inesperada, sus pensamientos fueron atraídos en otra dirección. River estaba en un parque, cuando una mujer extraña se le acercó. ¿Tienes un dólar que me puedas regalar? Preguntó la mujer. Cuando River respondió que no tenía dinero, la mujer sacó un dólar de su bolsillo. ¿Esto es para ti? Le dijo. No puedo azotarlo, replicó River. River. Entonces, la extraña se levantó parcialmente el pantalón y dejó al descubierto una pierna de metal. Luego, contó la historia de cómo se ganaba la vida mendigando. Entonces River le preguntó si podía orar por ella. Para su sorpresa, Esther, así se llamaba la extraña, no solo aceptó la propuesta, sino que además ella misma oró por River. Luego, se despidió. Recuérdame, en tus oraciones, River Jordan, dijo la mujer, mientras se alejaba. Esa noche River fue a la iglesia, depositó el arrugado dólar en un platillo de las ofrendas y oró por Esther. Pero, la experiencia de ese día dejaría una huella perdurable en River. ¿Por qué no seguir orando por Esther? Se preguntó. ¿Y por qué no orar por los extraños? Entonces, tomó una decisión que cambiaría para siempre su vida. Oraría por un extraño cada día del nuevo año. Ya tenía su resolución de año nuevo. Una resolución que la sacaría de su muy pequeño círculo de oración, en el que apenas había lugar para sus seres queridos, y abriría sus ojos a las necesidades de tanta gente por las que Cristo también murió. La experiencia de River Jordan me dejó pensando en lo pequeño que es el mundo de mis oraciones. Pedir por mis seres queridos, mis necesidades, mis proyectos. Entonces, esa misma noche, después de leer una porción de su libro, Praying for Strangers, orar por desconocidos, oré por Don Pedro, un anciano que empacaba bolsas en el supermercado donde hago mis compras. Que tu oración esta mañana sea, Amado Jesús, abre mis ojos para que yo pueda ver en las personas que no forman parte de mi mundo a tus hermanitos más pequeños, almas preciosas por las que moriste en la cruz, y ayúdame a ser más sensible a sus necesidades, y a ser más de mi parte para que ellos también puedan saber de tu maravilloso amor. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones, y espero que mañana nos lo vamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos, nuestro maravilloso Dios, una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!